Consumidores. A diario, miles de millones de personas toman decisiones de compra en alimentación, detergencia y cuidado personal. Una buena parte, más de 2.000 millones, escogen las marcas de la compañía anglo-holandesa Unilever frente a las de otros muchos competidores. Su general manager en España, Jérôme Duchafó, explica el porqué de este éxito con pasión y convencimiento. Jérôme defiende que la combinación de objetivos ambiciosos de sostenibilidad, planes de ejecución rápidos, propósito y visión a largo plazo son la mejor receta para generar credibilidad. Todos queremos productos más sostenibles, dice. Lo difícil es hacer lo necesario para ponérselo fácil a los consumidores. Y eso es precisamente lo que Unilever consigue día tras día. Buenos días, Jérôme. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a esta charla, a este blog. Unilever considera que la emergencia climática no es una crisis a futuro, sino que ya afecta hoy en día a muchísimos millones de personas. Y por eso tenéis un plan de acción para transición climática que es muy ambicioso y además muy rápido, porque os habéis fijado llegar a la neutralidad climática en 2039, 11 años antes de lo que marca la Unión Europea. ¿Nos podrías comentar cuáles son los principales elementos de este plan de acción climática? Nuestros equipos saben. No hay ninguna innovación que en su hoja de desarrollo no tenga el objetivo que les hemos fijado a la marca. Esto es imposible en Unilever ahora. Desarrollar una innovación que no tenga un objetivo de sostenibilidad o de ayuda social. Esto es obligatorio. ¿Quién debe dar el primer paso para que el consumo de productos sea más sostenible? ¿Debe ser el consumidor o sois vosotros como empresa los que impulsáis y luego el consumidor sigue? Yo creo que son las empresas. Y para nosotros la sostenibilidad va más allá de solo una simple estrategia de negocio, sino que determina la toma de decisión de todas las áreas de la compañía, lo que decía en el día a día, corto, medio y largo plazo. Corto, largo, medio, marcas, supply chain, fábricas, todo. En todo lo que estamos haciendo tenemos que tomar decisión cada día para que estemos alineados todos. Y esto ha empezado en 2010 con nuestro plan para una vida sostenible. Y hace ya 12 años que estamos en esto. ¿Hacia dónde va vuestra filosofía de alimentación saludable? Sí, la alimentación es más de un tercio de la facturación del dinero a nivel mundial. Sí, porque vuestro objetivo es impactar en varios miles de millones de personas, ¿no? Lo habéis dicho una vez, 2.000 millones de personas o 3.000 millones. Sí, exactamente. Y pensemos que el rol de las compañías es realmente tener impacto, lo que quería decir antes. No queremos solo hacer anuncios, porque al final no es un tema de ganar cuota de mercado o ser los mejores. Lo que es importante es que todos los consumidores tengan una alimentación más saludable y que el impacto medioambiental sea mejor. ¿Crees que como sociedad llegaremos a tiempo de cumplir en 2030 los objetivos de la agenda? La verdad es que no sé, pero de naturaleza soy optimista y espero que así sea, ¿vale? Pero, vale, hay muchos informes sobre la evolución del cambio climático, el reto es muy grande, pero todavía estamos a tiempo de evitar los peores escenarios, yo pienso, ¿no? Y la mejor hoja de ruta para evitarlos es que nos marquemos estos objetivos en nuestras compañías para realmente implementarlos, ¿no? Solo nos quedan ocho años, pero no never, estamos decididos a cumplir con nuestra parte, ¿no? Es clave contar con el consumidor, ¿no? Envolucrarle y generar conciencia del reto que tenemos que dar respuesta. Por tus palabras, vemos que estás convencido de esta necesidad y tu empresa es una demostración palpable de que la acción, junto con la perseverancia y la claridad de propósitos, conduce a resultados. Unilever es una empresa que ha obtenido resultados y sigue obteniéndolos siguiendo una estrategia pionera y precursora y que marca el camino para muchas otras empresas. O sea, que te agradecemos muchísimo que hayas podido compartir con nosotros estos minutos, explicándonos de dónde venís, de dónde estáis y hacia dónde vais e inspirándonos con vuestro propósito corporativo y con esta forma de entender el servicio a las personas y a los consumidores que proponéis desde Unilever. Gracias por estar con nosotros hoy, Echeroam. Gracias a ti. Perfecto. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De sostenibilidad y rendimiento. Toda una señal de optimismo para el futuro.